Una reunión de trabajo junto a docentes que tienen la posibilidad de capacitarse en el Instituto Pedagógico Provincial con toda la infraestructura, con toda la logística incluso con una política que les paga, les financia la capacitación en horario extraescolar así que son todas medidas que realmente están dándole el alma, el contenido, la fuerza a todos estos techos azules que tenemos en la provincia de Formosa y que necesitamos que se profesionalicen, que transmitan los nuevos valores de la nueva Formosa y que vayan formando esos hombres y mujeres que realmente tienen que hacer esta provincia sustentable y productiva. Sí sabemos que a nivel nacional justamente nos habían prometido que los docentes iban a ser los mejores pagos y hemos visto en la provincia de Buenos Aires que llevó prácticamente la mitad del año la discusión por no tener las paritarias y por no reconocer los aumentos que solicitaban los docentes y bueno, son modelos donde realmente se está ajustando sobre las clases trabajadoras y los docentes sin duda que son un elemento vital para el desarrollo de un país y que tengan esa mirada, nosotros entendemos que no es la forma de lograr este país que ellos dicen de pobreza cero, si no ponemos la estrategia en la educación como principal factor de desarrollo, creemos que nunca vamos a poder alcanzar ese objetivo. Desde tu lugar le hablaste a estos jóvenes militantes que están conociendo sobre el modelo formoseño justamente desde la salud pero explicando la realidad provincial y nacional. Sí, así es y un poco también viendo cómo la doctrina justicialista cumplió un rol fundacional en lo que es salud pública, o sea, toda una concepción sanitarista que parte a partir del modelo y la doctrina de este primer gobierno con otro enfoque, con otro paradigma y cómo ese legado continúa y se retoma en el modelo formoseño y fuertemente a partir de la elaboración del modelo de la planificación y la conducción, también reconociamos que tuvimos un liderazgo en el doctor Infras de poder llevarlo a la práctica, esta planificación con estos contenidos que están en la constitución, o sea, ya lo formulamos en la constitución de los 21, lo ratificamos en la del 2003 y que este modelo que está atravesado por la atención primaria la salud que contiene este legado que viene desde el rol fundacional con Ramón Carrillo como ministro del primer gobierno de Juan Domingo Perón.